¿Qué onda muchachas? Pues el día de hoy salimos otra vez aquí con Josué, lo trajimos con el doctor, pues él lo quería ver el día de hoy, ¿verdad? Entonces, él nos pidió que le hiciéramos unos exámenes y pues los vio y toda la onda y pues dijo que tenía una infección orinaria. Entonces, mandó a hacer un ultrasonido para descartar otras cosas, ¿verdad? Para ver si él podía orinar normal, porque cuando venimos en la noche, aquí le tocaron, a él ve que lo tenía duro. Entonces, por eso dice que él quiere que se le hagan ultrasonidos para ver si él orina normal o no. Ah, bueno. Para él es el ultrasonido que se va a hacer. Bueno, entonces vamos y vamos a ver si él lo va a hacer de una vez. Entonces, ahí está vamos a ir a hacer el ultrasonido. Ahí viene Josué, ahí viene el hermano también, Santiago. Y ahí está doña María. Bueno, pues entonces ya estamos acá para hacer el ultrasonido y vámosle pues. Bueno, muchachas, el día de hoy pues se llevó a Josué con el doctor otra vez, hoy sábado. Pues el doctor había pedido que lo lleváramos hoy porque estaba en observación. Le pidió a doña María que pues lo viera, si hacía otra vez la convulsión. ¿Cómo seguía el día de ayer, verdad? ¿Y cómo estuvo el día de ayer, doña María? Ayer estaba tranquila. ¿Calidad? Sí, ya no. ¿No le pasó lo mismo? Bueno, entonces el doctor pues pidió que se hicieran unos exámenes. Y pues le hizo como nueve exámenes de potasio, de orina, de no sé qué otros. Pero total que fueron nueve, nueve exámenes. Y pues él llegó a la conclusión de que pues tenía una infección orinaria. Entonces, Josué tiene una infección orinaria y el doctor quiere saber por qué el Josué no puede orinar, a por qué le cuesta, ¿verdad? Entonces para eso pues mandó un... Hacer un ultrasonido. Hacer un ultrasonido. Entonces hoy sábado pues no... Fuimos a ver y ya no... Entonces, lo harían hasta el lunes, dijeron va porque ahorita ya van a cerrar. Entonces, ya solo eso nos falta. Pues ya le tienen un diagnóstico de algo que podría ser también, ¿verdad? Sí. Entonces, hay que curarle esa infección, ¿verdad? Sí. El doctor, pues buena onda, otra vez no cobró la consulta. Pues también regaló un medicamento. ¿Tiene la bolsa, señor? Sí, dio otra medicina que lo va a seguir tomando por diez días. Por diez días, ¿verdad? Sí. Entonces, ya tiene medicamento, Josué. Quiero comentarles pues que... ¿Eso es el que le volvió a dar? Anepria. 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 Sí, pues es el mismo que le había dado, ¿verdad? Bueno, quiero comentarles pues que el día de hoy fuimos a gastar 475 quetzales de los exámenes. Aquí están los exámenes que se le hicieron, hematología completa, orina completa, creatinina, glucosa, prepandial, electrolito en suero, calcio en suero, fósforo en suero. Un total de 475 quetzales. Él le compró un par de aguas ahí a ellos, ¿verdad? Bueno, entonces se gastó un total de 20 quetzales, gastando un total de 495 quetzales. Pues... Quiero comentarles pues que Blanca Estela mandó una ayuda de 694. Ahí está el sonido. Y se agarraron 300 quetzales de la primera consulta, ¿verdad? Quedan un resto de 394 quetzales de esta ayuda que ella mandó. A esto se le va a sumar la ayuda de hoy. Que pues hoy fuimos gracias a Santos Noemi. Ella pues mandó 386.50 quetzales. Haciendo un nuevo total de 780.50 quetzales. Y en la ida al médico que tuvo, José, hoy se gastaron un total de 495 quetzales de los 780.50. Quedan un resto de 285.50 quetzales que va a servir pues para lo que es ultrasonido, ¿verdad? Entonces, le voy a entregar el resto a Doña María. Quiero que pues lo guarde usted para hacerle el ultrasonido a José. Entonces, le voy a entregar. Dale, dale. Dale, dale. 100. A ver, salte a ver. No, 50. 50, 100, 150, 200, 220, 240, 250, 260, 280. Y 280. 200, 83, 84, 85, 50. 285, 50. Entonces, esto sería lo que pues sobró de las ayudas, ¿verdad, Doña María y José? Sí. José, ¿querés decirle algo a ellos que pues gracias a ellos pues te pudimos llevar al médico? Gracias a los que me apoyaron para llevarme al médico, que ahorita ya tengo una infección urinario. Y así, y hay que hacer unos trasonidos el lunes y lo vamos a hacer. Y ahorita ya me siento un poco mejor. Gracias a ellos y que Dios lo guarde siempre en su trabajo. Gracias. Gracias a, ¿cómo digo el segundo nombre? Este es Santo Noemí y Blanca Estela. Gracias a ellos, dos personas, ¿verdad? Entonces, yo llamé al muchacho para que me ayudara a ver en qué me podía apoyar, ¿verdad? Porque me asusté demasiado con el Josué y gracias a Dios de que él no se negó y nos llevó con el médico. Agradecido con esas dos personas que nos mandó la ayuda. Y muchas gracias, que Dios lo bendiga y que bendiciones para él. Bueno, entonces, pues, se entregaron estas ayuditas para ustedes, ¿verdad? Para José, que pues para llevarlo al médico era, ¿verdad? Entonces, quiero comentarle que, pues, la de Blanca Estela sí era para llevarlo al médico y Santos Noemí, pues, era para la casita, pero pues hoy fue necesario para llevarlo al médico. Entonces, hoy yo le quiero entregar una ayuda que es de mil quetzales. Esta ayuda viene de parte de Gallera, los tres hermanos. Ellos hacen videos para una página, hacen rifas para poder apoyarles. Entonces, les voy a entregar esta ayuda que es de mil quetzales. Ellos, pues, hicieron la rifa para poderle mandar esto a ustedes. Entonces, ustedes lo usan en lo más necesario. Ustedes sabrán en qué, ¿verdad? Entonces, yo se los voy a entregar. Entonces, les voy a entregar el dinero. 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1000 Quetzales Eh... No sé si ustedes quieren decirle algo a ellos. Ellos los están viendo ahí en este video. ¿Santio ahí? Agradecido con los tres hermanos, ¿verdad? Que... Gallera. Gallera. Que nos mandó, ¿verdad? Y gracias, porque... Ahí sí, Dios va a decir, que los bendiga a ellos y que Dios los multiplique por todo lo que nos están mandando. Y esto lo vamos a usar, ¿verdad? Lo que más nos... Nos sirve, ¿verdad? Lo más necesario y bendiciones en la vida de ellos. Agradecido. Gracias. Muy bien. ¿Cantieta? ¿Cómo es, Dios? Guillera. Los tres hermanos Gallera. Los tres hermanos Gallera. 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 Gallera que mandaron esos 1000 quetzales y esa es una gran bendición que ellos nos mandaron. Así, ellos hicieron el esfuerzo para mandarlo y le damos gracias a esos tres hermanos y que Dios los guarde siempre donde ellos vayan y que Dios se los multiplique. Gracias. Muy bien, Josué. Gracias a todos los hermanos Gallera, los tres hermanos Gallera por esto, porque esto es mucho para nosotros. Y gracias por apoyar a mi hermano para ir al doctor porque él se estaba enfermando. Gracias, que Dios los bendiga. Bueno, sí, ahí sí que pues sigan ahí a la página de los tres hermanos, ¿verdad? Que pues hacen rifas ahí para poder ayudar a las personas. Se les agradece de todo corazón por el apoyo, ¿verdad? Buenísima onda por esa contribución que le hicieron a esta familia que pues el día de hoy lo necesita. Pues sabemos que pues ella pues tiene gastos ahorita por la enfermedad de Josué, ¿verdad? Entonces, llegamos a la parte final del video, gracias a las personas que colaboran, hasta la próxima. Muy bien, entonces nosotros llegamos a la parte final, nos vemos doña Mari, Dios, Josué, Dios, Santiago. ¿Qué es mejor, José? ¿Oíste? Que sigas mejor. Muy bien pues, entonces hasta la próxima, nos vemos. Adiós.